¡Suscríbete al canal! Eres el ser más feo del mundo. Terrible. Sí, la cara de llanto no es... Pero el llanto incontrolable, el que es... Es horrible. Y que ya llevas días llorando por alguien. ¡Qué mal me veo! Pero ¿por qué por alguien? O por algo. O por algo, pero puede ser por alguien que se te fue y que querías mucho. O sea, puede ser muchas cosas. Pero hoy, por ejemplo, a mí esto de cómo enfrenta la adversidad, lo estábamos platicando al principio del programa, y es que tenemos muchas formas, porque podemos huir del problema o tener mucho miedo al conflicto y llorar porque sientes que ya no sabes qué vas a hacer. A mí me daba, ya no, qué maravilla, angustia en la panza siempre. Tenía hoy yo así de, ya se enojó, ¿para qué hago? Siempre tenía miedo. Ya no, soy una power girl ahora, disruptiva, pero sí me pasaba. Muy bien, qué bueno. Sí, en realidad es que la adversidad es algo que, de entrada, nos saca de la zona de confort. Nos gusta mucho estar en un espacio de equilibrio y de calma. Y de pronto, cuando viene un incontrolable, pues es natural... Alebrestas. Alebrestarse, salirse de ese lugar. Pero tengo una historia. A ver. Tengo una historia que compartir con ustedes para entender este tema de la adversidad. A ver, a ver. Me encantan las historias. Érase una vez una niña, una mujer que tenía una serie de dificultades. Apenas terminaba de resolver un problema cuando ya surgía otro. Entonces fue con su papá y le dijo, es que no puedo terminar de solucionar los problemas, ya no sé qué hacer. Su papá era chef. Entonces puso tres ollas al fuego, en una de ellas puso zanahorias, en otra puso huevos y en otra puso café. Esperó que pasaran 20 minutos y después de esos 20 minutos regresaron al fuego. Y entonces le dijo el papá, ¿qué crees que va a haber en las ollas? Y dijo, pues zanahorias, huevos y café. Sacaron la zanahoria y se dieron cuenta que había llegado a la adversidad dura, pero después del proceso de fuego, se había quedado toda guanga y aguada. ¿Como las cebollas? Como las cebollas. Guanga y aguada. Guangas y aguadas. La cebolla y aguada en la tinga. Después fueron a la olla del huevo y se dieron cuenta que había entrado frágil, pero que después del proceso se había puesto muy duro, muy rígido. Y después llegaron a la olla del café. Y se dieron cuenta que con el café lo que había sucedido después del calor y la adversidad es que había cambiado la composición del agua y se había convertido en algo mejor. Las personas podemos ser cualquiera de esos tres elementos cuando atravesamos una adversidad. Puede ser que nuestro carácter haya sido un carácter muy duro y tras una adversidad no sepamos qué hacer y nos sintamos débiles y sin una posibilidad de resolverlo. Puede ser que seamos duros y después con la adversidad nos volvamos todos aguados y débiles. Pero también puede ser que tras una adversidad nos transformemos. A lo mejor siempre es así, viene algo, pero ya te vuelves duro mal. Te vuelves fuerte, duro, rígido. Pero puede ser también que tras una adversidad te vuelvas alguien que se transforma, alguien que cambia la vida. Las adversidades son parte de la vida. En realidad es que la vida está llena de incontrolables. Y hay ciertas cosas que podemos hacer para confrontar esos momentos. Lo primero es que reconozcas que es algo temporal. Esto es algo que va a pasar. No sabemos cuándo y no sabemos cómo, pero sabemos que va a pasar. Lo segundo, no tomes decisiones permanentes por emociones que son temporales. En un momento de crisis, lo peor que puedes hacer es empezar a tomar decisiones rápido. Por ejemplo, si estás en el trabajo y de repente te enojaste ese día en el trabajo y entonces es ¡Renúncio! ¡Renúncio! Y luego dices, ¿qué hice? O sea, ¿por qué? Con tu cajita y así, ya tu sobrecito y sin sobrecito, porque aparte fue alebrestada, ¿no? Llegas a tu casa y dale la regla de las 48 horas. Cuando estés en un momento de crisis, espera 48 horas antes de tomar una decisión que pueda verdaderamente representar un estado permanente. A menos que sea un no negociable, ¿no? Por ejemplo, si llegas a algún lugar y ves a tu pareja con alguien más engañándote, no tienes que darle 48 horas para que haga esas cosas. Sí, no, quizás no. 48 minutos. Segundos, segundos. Pero ahí lo que es muy relevante es que no permitas que ese estado emocional te lleve a tomar una decisión que posiblemente pueda meterte en una dificultad. O sea, ir a encarar y armar ahí la cámara. O poner un golpe. Que te pueda poner en una circunstancia de riesgo. Sí. Cuando estamos en una emoción que sobrepasa nuestro nivel natural de emociones, podemos tener reacciones que son muy agresivas o muy violentas. Por eso es muy importante, a pesar de la adversidad o del momento, buscar mantener la calma. A ver, hay un estado en la conciencia, en los seres humanos, que es muy natural el atacar, el defendernos o el huir. Es un lugar del que necesitamos salir, del que necesitamos atravesarnos y hacer un movimiento en nuestra vida, porque ahí es donde podemos cometer y tomar decisiones terribles para el resto de nuestra vida. Entonces, es muy importante ante la adversidad buscar mantener la calma antes de tomar cualquier acción. ¿Cómo podemos mantener la calma en esos momentos tan altos? Pero espérate, solamente, o sea, estos chavos que de repente o les engañan algo, se salen en el coche y te vas a echar la raya y me voy a... ¿Por qué señalaste a Juan Miguel? Dijiste a estos chavos señalaste. Es que es un chavo. Soy el único chavo aquí. Sí, sí. Soy el único chavo. Tienen accidentes terribles y eso. Y yo creo que conservar la calma es ir adentro de ti y no dejar que lo externo sea lo que te manipule, ¿no? Exactamente, Paulina. Ese es el secreto. Necesitamos encontrar un espacio adentro que nos permita regresar, reconectarnos. Hay una frase poderosísima al respecto y dice, cuando no podemos cambiar una circunstancia, es necesario cambiarnos a nosotros mismos. Ese es el momento de hacer el ajuste, de retomarnos, respirar y entender que esta situación quizás en ese momento no la podemos resolver. Quizás en ese momento no tenemos la solución, pero que si nos damos el tiempo vamos a encontrar el cómo. Eso es temporal, eso va a pasar. Permítete tener las emociones, pero no reacciones en ese momento porque puede ser algo terrible para tu vida. Y transmutarlas, ¿no? O sea, cambiar la emoción atravesándola. O sea, ya después de que la vives y fue dolorosísima, después, ¿cómo la vuelves en algo positivo para ti, no? Exactamente. Ese es el proceso que viene una vez que reconoces. Reconoces, tuve un momento difícil, ahora tengo que reconocerme, es momento de cambiarme a mí y entonces atraviesas por un proceso, ya puede ser terapéutico, ya puede ser a nivel personal, en donde resignificas la situación y entonces puedes empezar a atravesarla. Lo que es muy importante es que recuerdes, las adversidades son parte de la vida, no significa es un castigo de la vida, no significa tu vida se acabó, no significa porque a mí me pasa todo lo malo, solamente significa que es parte de la vida. Si tienes adversidades es porque estás vivo y es muy importante tener una buena manifestación en tu vida para poder enfrentar cada una de esas circunstancias. Te leo algo rápidamente, dice Dani Quintana, a mí me da miedo enfrentar los problemas, sin embargo, analizo las probables consecuencias y beneficios y entonces genero una técnica para empezar la solución. Excelente. Los problemas... ¿Puedo leer un comentario para Carla? De volada, sale. Dice por acá de Maru Delgado, fue padrísimo ser parte de Invencible con Carla Lara el fin de semana pasado. Y abrazar y conocer a tanta gente tan amorosa y recibir más del conocimiento de nuestra querida coach. Ah, es que era cebollas, era cebollas. Carla da coach, la pueden encontrar en todos lados, coach, pero esto, muy importante que nos digan, si cambiaron para volverse un huevo duro. No ser zanahoria ni huevo duro, hay que ser café. Exactamente, exactamente, en momento de adversidad. Pero para llegar a esos lugares hay que tener una certeza enorme de quién eres y construir algo súper bonito y unas bases súper sólidas para lograr ser ese café. Exactamente, es muy importante. Si trabajan es algo como que amaneces y ya vas a ser así, ¿no? Soy café. Es ejercicio de autorreconocimiento, es ejercicio de conocerte, de saber que verdaderamente dentro de ti hay un chorro de recursos para que tengas una vida bonita. Eso es un mensaje que a mí me gustaría dejar muy claro. Tú puedes tener una vida bonita y para hacerlo necesitas ir adentro. La salida es para adentro. Muy bien. La salida es para adentro, qué bonito. Gracias, Carla. Los miércoles aquí con nosotros.